La RAE lanza nuevas funciones en su diccionario. ¿Sabían que la RAE acaba de agregar antónimos y sinónimos a su icónico diccionario? Y sí, digo icónico, legendario, porque la verdad es que lo que el diccionario de la Real Academia Española hace es bastante importante. Sé que mucha gente subestima lo que hace la RAE, hasta cierto punto puedo llegar a entender el por qué tienen este pensamiento, pero la verdad es que este diccionario reúne palabras de España y de Hispanoamérica, básicamente de casi todo el mundo hispano hablante, algo que pocos diccionarios hacen. De hecho, en relación a otras lenguas, normalmente lo máximo que se consigue es un diccionario, por ejemplo, en el caso de inglés, que te reúna las variantes del Reino Unido y de los Estados Unidos. Pero el inglés se habla en muchas más partes del mundo. Así que, de verdad, lo que hace la RAE es increíble, pero vamos a ser francos. A pesar de que es increíble, bueno, hay diccionarios que a veces nos son más útiles, como es el caso del diccionario clave, que yo antes, cuando todavía estaba disponible online, lo usaba, yo creo, casi todos los días. Este diccionario es increíble. Aunque, claro, no recopila todas estas versiones de América Latina que contiene el diccionario de la RAE. Entonces, como les decía, a pesar de que el diccionario de la RAE, bueno, sea tan legendario en mi punto de vista, había ciertas cosas en las que fallaba. Las explicaciones muchas veces suelen ser complicadas, difíciles de entender, y lo digo porque, al fin y al cabo, yo soy extranjera. Entonces, para mí, el diccionario clave es mucho más accesible. Cuando empecé la carrera de la filología hispánica, la verdad es que me costaba al principio bastante utilizar la RAE. Obviamente, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, se fue haciendo cada vez más fácil, pero con esta nueva función de sinónimos y antónimos, de verdad, quedé sorprendida, pero súper feliz. Nos surgía esto. Aparte, para los que no lo saben, la RAE se puede consultar completamente gratis en línea. Algo que muchos otros diccionarios, por buenos que sean, no ofrecen. El diccionario clave, como les decía, era gratuito, se podía conseguir online, en su página web, pero lo quitaron. ¿Por qué? No sé. Si ahora quieren comprar, si ahora quieren cobrar dinero, no lo sé, pero lamentablemente gratis ya no se puede conseguir. Obviamente, pueden comprarlo en papel, lo mismo con la RAE. Si quieren comprar el diccionario en sí, pueden comprarlo en papel, aunque es como muy grande, no lo recomiendo. ¿Para qué gastar tanto papel? Pesa mucho. Aparte, ¿dónde lo vas a poner? Lo mejor es consultarlo en línea y también se puede consultar a través de la aplicación. ¿Vale? Lo pueden descargar y usarlo online con la versión gratuita o offline con la versión de pago, que es el mismo diccionario. Simplemente le vieron ahí un negocio. Si quieres usarlo sin conexión a internet, pues bueno, págame, pero insisto, el diccionario igual se puede consultar gratis. Está genial esta función. ¿Cómo la descubrí? Leyendo las noticias. Pues la verdad es que no. Estaba buscando el significado de la expresión dar paja, que por cierto, no lo descubrí, pero lo voy a descubrir. Y pues me metí a la RAE y ahí básicamente vi esto y quedé súper contenta. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace al artículo donde anuncian estos cambios en el diccionario y aparte pues de los sinónimos y autónimos también añadieron nuevas palabras y en general yo creo que las cosas que hicieron son muy interesantes, muy buenas. Así que lean el artículo para informarse de todas las novedades de la RAE y cuéntenme, ustedes utilizan el diccionario de la RAE, les parece un diccionario bueno, les parece un diccionario malo, lo recomiendan. Los voy a estar leyendo, denme un me gusta y nos vemos muy pronto. Hasta luego.